Ahora si ya los cargo el payaso a todo En donde estoy Hey cuidado con eso me coman Hey pinche camionero puto nadie toca a mi princesa Ni siquiera yo Pinche fontanero Huevos Te la comes enterita En la madre Que tremendo madraso me acaba de poner ese erizo de cagada Lo hizo con todo el odio de la espera En donde coño estoy Esto debe de ser alguna dimensión altamente peligrosa Que ha sido fabricada para mi destrucción máxima O tal vez otra vez me haya quedado atorado en una pinche tubería Espera escuché algo Hay alguien por ahí Identificate te lo advierto Yo se karate Y el kamasutra Hola hola mi querido amigo Ando buscando jale de maestro ¿Acaso tu eres el arquitecto? Vengo con chalan y mochila de barbie ¿Te animas o que pecs? ¿Aceptas unas caguamas como adelanto? Unas caguamas y unas canelitas Para empezar el día ¡Ay que pasión! ¡Ese chalan yo me voy a la verga! Chingas a tu madre Sakurai Váyanse a la verga ya no me encierren culeros ¿Les gusta mi terrenito? Pues yo mismo lo construí con bloquecitos ¿Y quién es este pendejo? ¡Kakatoa! Dino a las drogas XT Es la hora de comer Pukki ¡Wow! Sopa toma caco Una delicia Lo siento yankee asqueroso Pero el muro lo hago yo Rápido chalanes Hay que acabar para pistear Yo también Soy el minero Hijo de Chayan Preparado para la gran batalla Contra las cirrosis Maldita mosca ven aquí Solo te quiero matar Estoy en contra del medio ambiente a la verga ¡Ay los vidrios! Ya acabo mi turno E inicia el mío Porque también las mujeres Podemos ser empoderadas Y emprendedoras Vuelve aquí que te voy a hacer caldo A ver ya pelamos callo hacia el norte Cagaste Ay los vidrios morros No se masturben Hola Hay alguien aquí Ha llegado el inspector De senos certificado Favor de mostrarme Tus bellas glándulas mamarias Ay que miedo Me doy a la mierda Ya les dije Que no les voy a mostrar Mis chichis El mundo de cubo Ya ha llegado a su videojuego favorito Prepárate para una noche de diversión Mientras te agarras a putazos En puro escenario Que te hará dormirte de la emoción Vox construye ¿Podrán hacerlo? Vox construye ¡Sí podremos! Scrooge, Mocky, DC Y Roy también Lofty y Wendy Lo ayudan bien Son un gran equipo Al trabajar